Ahora si, mira, y va la hierbabuena, y vamos a hervirnos, para agarrar mas caldo, ahi esta, vamos a hacer un sabrosisimo caldo de chivo, asi como lo hacemos en la tierra caliente, le vamos a echar una cabecita de ajos, y le vamos a poner cebolla tambien, la vamos a partir a la mitad para que suelte todo ese sabor, ahi esta ya, asi le vamos a echar tambien, ya le eche poquita carne, le vamos a echar mas carne para que este caldo este buenisimo, le vamos a poner tambien la sal para que todo empiece a hervir junto, y vean nada mas, ahi esta, vamos a ponerle sal, y vamos a dejarlo coser, vamos a dejar coser el hueso para el caldo, es de chivo eh, va a ser caldo de chivo, bien sabrosisimo, que nos va a quedar, asi que, ahorita lo vamos a tapar, y pues vamos a esperar que esto se termine de coser, aqui vamos a poner los chiles a remojar, con poquita agua, muy bien, ah, siguiente, nuestro hueso de caldo, nuestra carne, el chivo ya esta, ya ya esta, es que estaba bien tierrito el chivo, ah bueno, ya ya esta, ya casi, le falta poquito, pero ya ahorita lo vamos a dejar hervir con el, con el chile, yo ya puse a remojar mis chiles, tengo aqui, estos chiles, asi que, uno le va tanteando ahi, cuantos chiles, mas o menos como lo quieren de, de espeso, de rojo, o medio rojo, vamos a llevarlo a la licuadora, porque lo vamos a licuar, ya esta, tenemos aqui, unos dientes de ajo, tambien, tenemos cebolla, ahi esta, mira con esto, y lo vamos a licuar, mañana me dejo a hacer a la mexicana, y a la mexicana, ahora si, aqui esta el tambo, donde tenemos, el hueso de chivo, o la carne de chivo, para este, vamos a colarlo, colarlo, este caldazo nos va a quedar riquisimo, ahi, ustedes como lo hacen, dejenos comentarios, ustedes como hacen su caldo de chivo, que le ponen, en otro lado le ponen otras cosas que nosotros y le ponemos, la hierbabuena, una hierbabuena, aqui nosotros, decimos que una hierbabuena, es para el caldo, es para el caldo, la hierbabuena debe de ir, porque debe de ir, bueno, dependiendo, hay caldo de res, de chivo, hay otros caldos que no utilizan hierbabuena, utilizan el pasote, ahora si, ahora si, ahora si, ahora si, que chulada, que le falta, pues la hierbabuena, ahora si, mira, si va la hierbabuena, esta es la hierbabuena, la que le va a dar el sabor del caldo, vamos a mover, que tal de sal, si no le ponemos más, más, porque ya le puse, ya te queda sabroso, eh, y además te queda sabroso, no, le falta sal, le falta, ya tiene sabor, pero le falta, ahí esta, ahora si, vamos a dejar, que, que se cosa bien, que hierba mucho, porque el chile, sabe a crudo, vamos a dejar que sepa, a cocido, a sabroso, vamos a tapar, bien, pues como nuestro caldo, ya casi esta, ahora vamos a picar la cebollita, porque nosotros le ponemos cebollita, le ponemos chile verde, le ponemos limoncito, y como todo eso, no debe de faltar, para que un verdadero caldo, este sabroso, más sabroso, pues, de lo que esta, lo vamos a picar, para prepararnos nuestro, nuestro rico caldo de chivo, pero que lleve cebolla, y sus chiles, ahí esta, listo, bien, ya esta nuestro caldo de chivo, amigos, guaches y guachas, mira nomas, que chulada, no me damos, vamos a bajarlo, ahí esta, ahí quedo, ahí quedo listo, nuestro caldo de chivo, así que vamonos a comer, vamos a comer caldo de chivo, y vamos a lavar los platos, estaban guardados, adentro, en una de las cenas que tiene mi hermano, los tienen guardados, y pues, este, ahorita, vamos, los saco, dice, sacas de los platos, para que comamos, y no se nos tire el caldo, y vamos a servirnos, ahí esta, con esta, para agarrar más caldo, ahí esta, mira nomas, Así que vámonos a la mesa, nos vamos a preparar Así nos quedó nuestro caldo de chivo Bien sabroso, rico Vamos a prepararlo, vean nomás Que no le falte el chile, que no le falte la cebolla Cebollita maravilla, porque a mi me gusta mucho la cebollita Órale, vean nomás que chulada Y que no le falte el toque de limón Ahí está, no mucho porque tampoco me gusta tan agrio Que quede bueno Vamos a comer nuestro taquito Mi ma, ella está comiendo caldo de chivo, pero en blanco Ella se lo hizo en blanco Se lo preparó también bien sabroso y nosotros en rojo Así que vamos a comer Todos vamos a comer Gracias a Dios por estos alimentos El día de hoy Tocó riquísimo, un sabroso caldo de chivo Ok Mmm Cone mi amor Mmm Que sabrosísimo, está en nombre Riquísimo Ok Música Música